Atención en Japón, porque se filtraron elementos radiactivos, estamos hablando de contaminación, agua contaminada con elementos radiactivos que se filtraron en un tercer reactor, esto en una planta de energía nuclear llamada Mihama en la prefectura de Fukui, en el centro allí de Japón. Bueno, esto fue lo que informaron el día de ayer lunes, el Nikkei citando al operador Kansai Electric Power Company, de esta manera estamos dando a conocer esta situación que se dio y por supuesto las medidas que se van a tomar a raíz de esta situación, son 7 toneladas de agua que contenían elementos radiactivos y que se filtraron en el tercer reactor de una planta de energía. Gracias por ver el video.